Desde el México antiguo, nuestros pueblos veneran el paso a la otra vida con un ritual que permite el regreso de las almas a la tierra. Por ello, la muerte no representa sufrimiento. Los muertos que van a la tierra contribuyen al reinicio de la vida. Se fecunda la semilla que nos dará nuevo maíz. Al tiempo, se cierra el ciclo agrícola y agradecemos por los frutos de la tierra. Esta cosmovisión ha sobrevivido a través de los siglos y se adaptó durante la conquista a la nueva religión, perdurando con pocas transformaciones. Durante la celebración del Día de Muertos, tenemos la oportunidad de recibir a las almas de nuestros difuntos. Por medio de ofrendas en su honor, convivimos con ellos. Y para recordarlos, les ponemos un altar. Así, en la víspera del primero de noviembre, las almas regresan por unas horas a la tierra. La celebración tiene aún gran relevancia en la vida ceremonial de México. Es parte de la identidad y cosmovisión de nuestra cultura. Con este altar, queremos honrar el recuerdo de todas y todos aquellos que ya han partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!